¿Qué onda muchachas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal y este video es así, muchachas, algo random, algo que no tenía en mente, que no tenía planeado, pero yo he estado bien ocupada y esta semana la tengo súper full, tengo muchas cosas que hacer, voy a estar muy ocupada así que no voy a tener tiempo de grabarles, entonces ahorita dije, ahorita me siento aquí aunque sea así fodonga, a contarles mi experiencia en el Beautycon ya que me han hecho muchas preguntas en mis redes sociales y también porque quiero compartirles lo que me dieron en esta bolsita vean, de Beautycon, así que les resumo, yo les hice a ustedes lo que viene siendo un blog pero muchachas, el blog está súper largo y no tengo tiempo para sentarme en la computadora a editarlo, así que mil disculpas si no les voy a mostrar ese blog, pero hay otras chicas otras youtubers que grabaron blogs y las pueden mirar, este más o menos como fue el evento y todo, les voy a compartir así rápido lo que es mi experiencia la verdad es que no estoy muy segura de regresar el año que viene a ese evento porque como que yo pensaba que era una forma y al final fue otra forma entonces no estoy muy segura para las que no saben, les subí el video de mi outfit y ahí les compartí fotos de todas las muchachas famositas, youtubers que conocí y algunas que ya conocía y las volví a saludar muy muy padre eso, de haber conocido porque de eso se trata y poder compartir con todas las personas, verdad el amor al maquillaje que también es un arte y que pues eso creo que es lo que nos une a todas en ese evento el amor, la pasión pues porque somos mujeres y porque nos gustan esas cositas, verdad pero bueno, les voy a comentar muchas me han preguntado que si ese evento como este, invitan o qué bueno, el Beautycon es un evento que está abierto al público ustedes pueden ir, la que quiera ir y está cerca de Los Ángeles puede ir solamente debe de comprar su ticket, su boleto para poder entrar creo que habían tres precios el de $30 es el más barato creo que el otro era de $135 y el otro como de $200 tú escogías cuál pero sí pueden entrar muchachas lo único es de que por ejemplo, en mi caso a mí la network donde yo estoy me contactó y me dijo que yo podía entrar con un pase de VIP que ellos me iban a dar la verdad es de que pasaron los días y como yo no miraba nada claro de que me dieran mi pase entonces yo me compré el ticket el de $30 dólares porque dije no, no me quiero quedar fuera y de repente no me dan el ticket pero en las últimas horas muchachas me mandaron avisar de que sí que sí podía entrar con el VIP entonces vendí mi ticket de $30 dólares y pude entrar con ese pase la diferencia de los pases es de que te dan pues un poco más de privilegio en ciertas cosas teniendo un pro VIP ¿verdad? que uno así general por ejemplo la bolsita la bolsita te lo dan con ese ticket a las que pagan su boleto de entrada general no les dan eso y en las líneas para cuando te quieres tomar fotos con las muchachas así famosas y todo eso como Candy Johnson las líneas las tienes que hacer como la de general y la de VIP entonces pasan más pronto las que están que compraron su boleto pro que es el más caro ¿verdad? eso es lo que tiene pero de ahí en fuera pues este y porque las líneas son diferentes pero igual son de largas larguísimas las líneas así que como que yo sentí que hubo un poquito de desorganización de parte de los del evento de Beautycon entonces este la verdad sí había mucho calor fue muy estresante demasiado demasiado calor este estar parado tanto tiempo fueron muchas horas de espera en la línea este algunas personas ni pudieron entrar tampoco al edificio porque las líneas eran exageradas este nosotros logramos entrar con mi amiga Estrellita porque realmente somos chaparritas y somos este un poco menuditas y pudimos meternos a fuerza por ahí entre los securities y todo este logramos teniendo nuestro pase o sea como les digo aún así nos costó bastante entrar y ya pues adentro había diferentes estaciones de maquillaje de diferentes cosas pero todo teniendo que ver con el maquillaje este tú ibas y podías este irte a hacer una prueba de maquillaje hacerte las uñas o algo pero siempre tenías que ser una pero buena línea una gran línea y pues si era bien estresante también en cada estación te regalaban este muestritas pero también tenías que hacer línea para poder agarrar tu muestrita de cualquier producto por ejemplo Maybelline tenían como una ruleta y tú ponías tu correo y la girabas y lo que saliera por ejemplo a mí me salió una sombra eso me regalaron y ahorita les voy a mostrar los productos espero no burles con habladera pero solamente quería decirles que este es un evento muy grande es un evento donde asiste demasiada gente y la verdad es que cuesta disfrutarlo en ese sentido porque es demasiada gente hubieron varias youtubers que yo no pude mirar como Dulce Candy no la pude ver a Idalice creo que es ajá tampoco la pude ver tampoco pude ver a Laura Sánchez o sea hubieron a muchas que yo no pude ver a otras que sí pude ver por lo mismo que era exageradamente de gente ya no estaban ni dejando entrar al edificio a la gente hasta que se desocupara un poco el edificio conforme iban saliendo o sea que sí como que siento que bueno si saben que va a llegar demasiada gente no sé si realmente sea el lugar apropiado verdad para ese evento pero esta fue mi experiencia en el Beauty Con la verdad yo no estoy segura si volvería a ir porque me desespero rápido y como que me entra el no sé cómo decirles como que me desespero rápido en hacer tantas líneas y ya me estaba hasta como quedando el patatosa y de tanto calor que hacía me quemé bastante en fin pero bueno muchachas eso ha sido todo creo yo como les digo lo más bonito es convivir con otras personas poder saludar a youtubers que tú pues miras que tal vez admiras y todo eso es bonito compartir y conocerlas le mando un saludo muy especial también a Lorena creo que es su nombre una chica suscriptora que conocí ahí que nos fue a saludar y se tomó la foto con nosotros un saludo para ti espero que te reportes aquí en el video para ubicarte te lo dije y bueno muchachas pues como les digo nos dieron la bolsita fuimos al segundo nivel con estrellita y allá fuimos a pedir nuestra bolsa mostramos nuestro brazalete que nos dieron nos dieron nuestra bolsita la verdad la bolsa no viene tan llena de cosas como yo pensaba que era una bolsa que venía súper llena pero por nuestra clase de boleto se puede decir nos dieron eso pero habían otras que les dieron mucho más cosas pero porque se dedican al maquillaje y sus canales y todo eso y son un poco más populares pero yo contenta con esta bolsita de verdad pudimos agarrar otras cositas también en lo que venía haciendo las pruebas así que ahorita se las muestro como yo aquí estoy grabando así de repente ni siquiera tengo donde poner las cosas lo que vienen acá son unas revistas yo no he visto realmente esta bolsa yo la estoy abriendo aquí con ustedes porque le dije a mi esposo necesito ordenar ya mis cositas así que viene lo que es esta revista vamos a ver que más viene puras tarjetitas como se pueden dar cuenta muchas tarjetitas aquí está esta tarjetita demasiadas tarjetas a ver déjenme ver viene lo que es este muestras también esta es una muestra de para remover lo que viene siendo el vello viene esto que es para las uñas como unas como stickers algo así y este está como una bandita no sé de de la mano o este es este yo lo metí así rápido acá este es este como el mapa como estaba ubicado todo por dentro viene esto que son como esos tatuajes temporales vean en esa bolsa y que más viene siendo esta tarjetita de Maybelline que dice que trae una paleta a ver déjenme ver ok es esta paleta de Maybelline que se llama este Nudes algo así ok es esta ok oh esa chica estaba ahí también como es que se llama no me recuerdo bueno la cosa es que ella estaba allí yo no me tomé fotos con ella pero si grabé la grabé y todo es esto vienen más tarjetitas vean de las Barbies vienen demasiadas tarjetas este viene esta revista de productos para la piel ya más con tiempito la voy a leer y todo ahorita nomás estoy sacándolas así vienen estas banditas del cabello y este o olvidé decirles que cuando nosotros llegamos al evento este a la primer titita con la que me fui a tomar foto fue con Candy Johnson y cuando nos terminábamos de tomar la foto ella llevaba una bolsa y te decía que escogieras el producto que tú quisieras de su bolsa entonces yo vi muchas beauty blender adentro y de verdad que iba a agarrar una y dije yo quiero una pero no sé por qué yo creo que la emoción me ganó cuando estaba con ella que agarré esta máscara en vez de agarrar la beauty blender y mi amiga estrellita agarró una paleta de Anastasia este muy bonita y ya era la última que le quedaba ahí así que yo agarré esta máscara vean de regalo de Candy Johnson oh metí esto acá esto me lo dio la chula este Ale de el canal de Chulavision me dijo que los probara este viene siendo un body wash y el otro es este para darte masajes como un aceite para darte masajes me los súper recomendó la chula así que ella me los dio me dijo que los probara thank you thank you o viene este esmalte que dice Barbie es así mini 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 está muy bonito el tono bien bonito viene esta muestrita que es de un aceite es como un serum dice para el cabello para tener el cabello más fuerte vean es que le estaba leyendo bien que era oh creo que es mascarilla si no estoy mal ya es una mascarilla vean de dice que es aromaterapia de es como para que te relajes y todo eso y puedas dormir a gusto venían también lo que son unas toallitas desmaquillantes no les veo bien works in progress creo que es la marca vean son estas y me cayeron como anillo el dedo porque ahorita este apenas se me terminaron mis este toallitas así que las estaré probando y a ver que tal también viene lo que es un aceite para el cabello de este organics ya vean es este a ver este de que es y es de esta marca de organics también me cayó como anillo el dedo porque ya se me está terminando mi aceite así que super también viene lo que es este una crema dice para manos que es reparadora y dice que está recomendada por dermatólogos así que también super porque hay que cuidar las manitas esta es de skin fix creo que se llama la marca no sé si pueden ver ahí que es este un gloss de NYX en el tono este dice 08 creo a ver si vean es este este baby lips un lip gloss de Maybelline vean así bueno vamos a probarlo es un lip gloss viene esta máscara de positions formula creo que es ajá vean esta vienen como que dos la mera verdad ni sé que onda pero es un kit para las pestañas vean viene también este shampoo que dice que es 10 en 1 vean este es de la marca She Moisturize algo así mi inglés no es muy bueno así que sorry este trae este muchos nutrientes y me parece súper súper lo vamos a estar probando también viene lo que es déjenme ver este es un aceite maracuyá aceite de maracuyá algo así no como que me suena maracuyá no estoy muy segura este es para la piel creo a ver si para la piel vean este es de esta marca que la verdad ni la sé pronunciar Tarte creo yo que es si la he escuchado en varios videos que esa marca es muy buena así que viene este aceite es para el rostro es como para alrededor de lo que vienen siendo las líneas de expresión y lo que vienen siendo este los labios la nariz así que está súper viene este lip gloss de Style Style Love algo así vean es un lip gloss esta otra que es a ver esta cajita también es de esta marca de Tarte Tarte creo que es creo que es un un labial si un labial es en este tono vean y también viene este lip gloss de la marca Velvet eso es todo lo de la bolsita y las muestritas que me dieron aparte viene siendo este esmalte de la marca Sheer Strange algo así les voy a mostrar rápido porque ya me estoy quedando sin pila este que viene siendo un Airbrush Blush dice wow vean está súper este es de los que me dieron como muestrita pidiéndolas ahí o en la bolsa también venía esto que viene siendo creo que una como BB Cream o algo así son cuatro muestras vean y también este en las líneas pidiendo me dieron estas banditas y también en Maybelline yo me gané esta sombra y en NYX en la línea de NYX me dieron esta paleta y en otras muestritas me dieron estos productos que son como para limpieza de la piel del rostro unas muestritas de Lemieux algo así ay voy rápido y como muestritas en otro lado me dieron esta CC Cream y también creo que es un eyeliner waterproof de esta marca vean para que los probara y también en otra nos dieron esto que no se que es lo tengo que abrir ahorita trae adentro este viene siendo esta como es un acondicionador dice de pepino y estos es un serum de la marca Tarte es este déjenme ver que es también es de maracuyá este creo que también es para el rostro así que en esa cajita venían estos productos así que muchachas eso es todo la verdad me estoy quedando sin pila este espero que les guste y pues bueno a disfrutar de todas las cositas las quiero un montón Dios las bendiga y nos seguimos aquí en el canal gracias por todo su apoyo y disculpen si no les puedo responder luego los comentarios o todo eso pero el tiempo ya saben y si les contesto a veces algo tarde este por lo mismo no tengo control con los comentarios porque pues entran muchos comentarios todos los días y yo no tengo el control mucho spam así que bueno las quiero un montón amigas pero trato la manera ok aunque sea tarde este cuídense un montón bendiciones y bye bye